Tiene más o menos tu edad, veinti y muchos, ajá. Tiene compañía de profesor y estudiante, con grado de la Universidad de Uruguay. Está borracho. ¿Y qué? Estoy a trabajar. Eres muy... No, vamos a trancar. Listo, voy a poner la mochila. Supongo que tengo que subir la camioneta. Sería durante más de un año, ¿sí? Vos a ver juntos, compartís un apartamento cerca de la Universidad, con vistas a la montaña, veis en la cerveza de la terraza. Bien, la vida es perfecta. O bueno. Julia quiere tener... Sí, sí, es un perrito. Me dice un beagle diminuto y de verdad. Julia de Lenka te quiere llevárselo. También es un pastor alemán, de aspecto amenazador, pero con mirada amable. ¿Cuál querés? ¿El beagle o el pastor alemán? Yo creo que... El pastor alemán. ¿Pastor? Matilda es un perro excelente, le encanta pelearse con Tío en el parque, acompañada de Julia a hacer footing. Aunque es demasiado grande para llevarlo a clase, Julia lo quiere... A ver. Sí, bueno. Es la única opción que hay. Llevas en la terraza, es verano, son las 9.30 de la mañana, todavía... ¿Qué opinan de los niños? ¡Opa! ¿Se vino el hijo? Bueno, son muy listos. A lo mejor está, me refiero. Algún día no hay prisa. Yo creo que algún día, como... Sí. Podemos pensarlo. Algún día. Dirije las miradas hacia las montañas. Tenemos tiempo para pensarlo, ¿no? Esto creo que también se vuelve a hacer conscience. Ehhh... No me hizo venir... No. Seis meses va más tarde un domingo, en el que pasaron el minorito, tiraron la cama. ¿Qué fue lo que te dice? Desde para allá me casé con la minita y todo. Llegué, llegué al campamento. ¿La mochila la tengo puesta? Supongo que si Che, buenos gráficos tiene Por ahí es como que medio tosco para caminar Creo Pero buenos gráficos tiene El juez por la noche y Julia lleva 4 horas de retraso No llama Casi está más preocupado y enfadado Vuelve a casa cuando ya estén acá No está borracha pero se nota que no lo está pas... Que lo ha pasado bien Eh... Ah, boludo, ¿por qué me tengo que... Que enojar? ¿Qué hago? Me... Hace como si no estuviera o me enojo? Yo, no, no, ni me pinta pelearme, o sea... Sí, ni me pinta pelearme Es mosquito Evitar el contacto durante toda la noche El día siguiente te sientes culpable por haberte enfadado tanto Y le preguntas qué te la pasó Dice, muy bien, sí, una pizca de rencor Preparas café, te vas a trabajar ¿Pero por qué de rencor, chabón? ¿Por qué no puedes salir? A Julia todavía le gusta dibujar Dibuja las plantas de su investigación Dibuja todos los lugares que visitaste Dibuja a ti Vos ahí sacás bíceps Vos como una modelo Hagando bíceps ahí Tirando, tirando rostro O una modelo Algo tipo chistoso podría ser ¿Uno? ¡Estás imporente! Torre de vigilancia Ocho millas más ¿Qué? ¡Palesco, mi negro! Uy, qué lindo paisaje Venechen tíos La mano que tenía el chabón El personaje era como que tenía Así una mano Le meto un Un bife en la cara Y... Mando a... ¡Pum! Recibe varios cortes en los brazos Pero le haces papilla Así, muy negro Así, así unos brazos tenía el chabón Eh... No te sientes, es un tipo de De repente llora desconservada Hasta que llegue a la policía Julio No quieres ir en rota de estancia A partir de ese día Estás de acuerdo No quieres volver a pasar por este sitio A partir de ese momento Caminas cerca del río Venechen tíos Venechen tíos Venechen tíos Uy, chavón Se viene a pique esto, eh Pulga recibe una oferta de trabajo En Yale Yale está en... Eh... Coneticat A dos millas de distancia A mil millas de distancia Eh... Es un buen puesto Jefa asociada de departamento Ella quiere moverse Tú ni te lo planteas Eh... Ah, loco, ¿por qué tiene que ser tóxica la relación? Aceptar. Yo acepto. ¿Por qué no aceptaría su trabajo? Yo creo que aceptaría. Sí. Le preguntas si vendrá a verte a menudo. No quiere decir WhatsApp con Eticac. Responde que será difícil, pero que lo hará si no quieres ir con ella. Le dice que no deje pasar la oportunidad si es lo que quiere. Bien. Sí, loco, ¿por qué? Julia abandona Yale en 1985 y vuelve a casa de baja después de sufrir un episodio. Prueba los papeles con un compañero que había tomado prestado el libro. Es importante para su investigación. La encontrás llegando en la escalera. Le dices que a lo mejor debería hablar con alguien sobre esto. Preparas pasta y os trincades una botella de vino para olvidarse. No. Tienes que hablar con alguien. Esa cosa no se supera, el boludo. Después de visitar varios médicos y realizar múltiples pruebas, se muestra preocupada ante la posibilidad de que Julia sufra demencia prematura. Tiene 41 años. No. Lo triste la historia, boludos. Va, en parte. A ver, diario. Vea el pedazo de mano que tiene. Atira se está siendo mayor. Tiene menciones de correr plateado en la espalda. Y por las noches caminas más despacio. Julia y tú lo llevas al lugar para ver a otro amigo y para ver si lo han copiado. Julia regresa a la universidad. Ah, bueno. Tenía demencia prematura, pero regresa a la universidad. Bueno. La enfermedad de Julia va peor. Se le olvidan las cosas en clase. La investigación es un caos. Sube del coche y va al pueblo de un lado, de al lado, sin razón aparente. La policía tiene que traerla de regreso a casa. Bueno, la mandan a casa. ¿No fue? Un día te encuentras con la Julia que te llama imbécila tía. Los hijos que nunca tuviste, pequeños idiotas. Y en otros, es una extraña. Te tira sobre la cama para acostarse contigo. De cinco minutos le entra el pánico pensando que su padre está en la puerta. ¿Qué? Uy, te lo que es el brazo, chacón. Se lo cuentan a su familia. Están devastados y viajan con frecuencia desde su casa en Australia. Para verla. Durante un tiempo vienen tus amigos con detallitos para lograr el día. Se pone peor. No, amiga, se va a morir. Se le muere la mujer ya. Te pasas el día siguiendo a Julia por toda la casa. Cuentas las preguntas que faltan para una de nuestras madres de Daniel, el enfermero. Te sugiere que llegues a Julia a vivir a otro lugar. Un sitio donde la cuidaron durante todo el día. De una residencia. Le das vueltas durante un par de meses. Ah, está, la llevamos. A un lugar donde la cuiden mejor. Porque si no, se me muere en dos segundos. Yo para mí la llevo que la cuiden. Ya no quiere más a la señora, ¿eh? ¿Para dónde debería ir? ¿Abajo? Sí. No, no era acá abajo, ¿eh? No, no es acá. Chico. Aguiré yo en estos brazos. Qué pedazo de brazo, hijo. Un ciervo Tu familia está de acuerdo con tu decisión Encuentras un lugar fantástico en Boulder Y la llevas ahí Vas a verla todos los días Luego cada pocos días Puedes hablar con tus viejos amigos No es lo mismo Tienes la sensación de que todas las mujeres Que ves le están diciendo a su marido Si me mandas a una residencia como lo ha hecho Henry Y te cortan las pelotas Poco a poco vas viendo a tus amigos cada vez menos Eh chabón, que vida de mierda boludo 1989 estamos ya, eh Susan, la hermana de Julia, se mueve una Boulder Para estar más cerca de ella La visita todos los días a veces la acompañas Yo te compras una vieja máquina de escribir Y te pide que, ya que no quieres ver un terapeuta Al menos la uses No lo harás Siempre te ha caído bien Susan Siempre le quisiste entrar a Susan, eh Bien Pasan los meses, a Tila muere Amiga, es re triste el juego, boludo Cuando se lo cuenta, Julia no se acuerda de él A él se le cuesta hasta un minuto saber quién eres En el fondo cree que se debe a que cada vez Puedes con menos frecuencia saberlo Cuando todo va a saberla, más se te olvida Eso es lo que crees Se acerca el verano y ves un anuncio de trabajo en el periódico Bueno, a ver Lo aceptas Que supongo que es el de ahora Amigos, re triste la historia, boludo ¿Viste? Estoy entrando en la torre de vigilancia Che, que vida de mierda que tiene Henry, eh Pobre tipo Conecta la electricidad De acá ¿Cómo respondo? Para que no sé los controles Ajustes Controles Dos mil años más tarde ¿Cómo para responder? A ver, usar objeto Una eternidad más tarde ¿Cómo grisco la opción? Seleccionar Ah, con este Ah, me imagino que ya está ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es Henry, ¿verdad? Sí Sí Estoy deliciosa Sí, eso es lo que el hombre dijo en el teléfono ¿Qué pasa con ti? ¿Puede? 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 La gente toma este trabajo para salir de algo ¿Puede? 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 ¡Puede! ¡Puede! Yo solo hechicé por dos días Así que no me sigo Lo que estás haciendo ahora mismo ¡Puede! 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 ¿Puede! Bien, pará Eh... ¿Te has cargado a tres ex maridos? No, pará, pará, pará ¿Te estás rebelando contra tu madre? Súper... No te aguanto tu casa Pará, boludo Pará, boludo Dejame decidir Bien, bien Buenas de noches ¡Suscríbete!